¡Dale! ¡Sí! ¡Pasan! ¡GPL! ¡Naisen! ¡Deal! ¡Y Guille! ¡Un aplauso! ¡GPL! ¡Dale! ¡Naisen! ¡Gille! 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 Ahí es cuando dice... ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¡Está yendo! ¡Gille! ¡Gille! Lo cambiamos ahora... No, llamamos otro... ¡Llamale Dios! Y... ¡Mané! ¡Un aplauso! ¡Llamale Mané! ¡Gille! ¡Formador! ¡No! ¡Sacá! 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 ¡Qué fechón histórico lo que estamos viviendo en Aysen! ¡Historico! El cumple seguido de Ladar no es todos los días Y no va a ser nunca más en realidad ¿Vivió alguna otra fecha de Ladar que está seguido? ¡Sí! ¡Obvio! ¡Ha caído alguno! ¡Buena pregunta! Quiero... ¡Después la pregunta! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Dale! ¡Ja! ¡Arrancanais en terminadera! ¡30! ¡Solaría! ¡Cinda! ¡Una quinta! ¡Una vuelta arriba! ¡Fus... ¡ två, 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 två! ¡¡Vamos! ¡Mira qué lindo que está en el Estadio Hotel Y eso sí que es puro freestyle, tírenme la pesada, no la clava a los artistas Por la chela me voy a la Patagonia todos los días hasta que la pata tenga agonía Vos, yo me hago bien prolijo, mirá, ampliante al aire los pulmones no me exijo Mi vieja era como Gilda, porque se fijó al menos la fija del marido que en el hijo Así querés que te lo diga de prolijo, vos a Tommy, yo dentro de tu track Tommy Tenés razón que pa' involucrar una noche necesita vermouth, yo soda de Gintoni Ya sé el juez, aunque no me entra, lo mío incrementa y dejo letra encima de esta Me pone la cumbia de 4, 20, no sepa frecuente, no sepa que 20, 3, 40 El nice tiene una cara de rata, si toma la Patagonia y agonía en cuatro patas Es un hater en subasta, que pone su cora y su cerebro en una balanza Yo soy un diablo y te pongo un septu, hermano y te cambio en los grados Celsius Dice que menciona a Shell, Gilda, por supuesto, yo más inmortable que las ketchup Se me fue la rima porque estoy bien en pedo, pero igual hermano, yo estoy disfrutando Como toda la gente, bien mirando, tengo tres rivales y los tres rivales están trejardeando Un poco de antes, mejor que me caiga y yo propiamente me levante ¿Para qué hablarte? Hablan de Shell, esto es bastante grande Yo no vine a rapear, vine a disfrutar el paisaje Y cogerme hay que me pongan adelante Así que imaginate, guacho, que no sos tan gángster Más, yo me subo un ovni, me llevo los extraterrestres Como hallando vaca, matando zombi de tema Epa, me toman esa mierda y quieren que la lleve Me preguntaron algo, ¿quién quiere? Obvio que ustedes son los mejores que la lleve Pero como Ronaldo, no ha salido Garrinche y la nueve ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Narice! ¡Gimel! ¡Gimel! ¡Ibari Pasa Narice!